PIC Noticias conoció la denuncia de los comerciantes de la calle 37 con carrera quinta, donde se mostraba su preocupación por el taponamiento del colector de aguas lluvias, generando la inundación de la bahía de parqueadero, llegando hasta los vendedores. Al nivel del piso, los carros se estancan, acá hay mucha gente que se beneficia del parqueadero, este es el parqueadero del supermercado de la 37 con quinta, le pedimos por favor al Ibal que se nos colabora y viene y nos destapa la cañería, ya que llevamos más de un año con ella así taponada. De inmediato se debió a conocer el caso ante el Ibal, quienes acudieron este miércoles 21 de septiembre a realizar las labores de limpieza y posteriormente destapar el sifón. La verdad les agradecemos a ustedes, al canal, también al Ibal, porque después de tantas peticiones, tantas llamadas de atención, por fin vinieron después de un año. Ahora solo faltaría la instalación de una reja que no permita el ingreso de las basuras y evite el riesgo de que alguna persona pueda sufrir un accidente en este punto de la ciudad. Esa alcantarilla tiene una problemática también de que el hueco, el piso ya se comió, entonces de pronto le pedimos también la colaboración al Ibal ya que vinieron, que por favor no vengan y nos coloquen una alcantarilla, nos coloquen una rejita para que los niños, los carros no se caigan, porque ya que hemos presenciado muchos accidentes, sobre todo de los niños. Este es uno de los sectores más transitados de Ibagué y el taponamiento se venía presentando desde hace más de un año.